¡Dale, vámonos! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con el toal! Tanto que te estuve esperando. ¡Vivo a las brasas! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Mudas! ¡Paloma, dame suerte! ¡Ven! ¡Malia! ¡Mamá! ¡Malia! ¡Ah! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Malia! ¡No, no, 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 no! ¿Qué están haciendo asquerosos? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Qué da, qué da! ¡Ah! ¡Vamos acá! ¡Ah! Ya se acabó, pirobo! ¡Es boquiador! ¡Cuidado! El que va a caer vas a ser tú. ¿Por qué no? ¡Si eres mi mujer! ¡Ariel, Ariel, ya! ¡Déme de ser! ¡Ariel no es eso! ¡Eres mi mujer! ¡Ariel, déjame! ¡Ariel, suéltame! ¡Bruno, cuidado! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Qué trabajo, maldito! ¡Fíjate! ¡No! ¡Bingo! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ay! Esto es por Mariana, desgraciada. Mariana, no.